Explorando la página de Office 365 vemos que tenemos una serie de botones aquí a la derecha, uno de ellos es el precisamente el de usuario mío, el que me identifica, el que me dice la cuenta pues me puede decir mi perfil, mi cuenta o podría incluso cerrar la sesión desde aquí. Bien, mi perfil lo que me va a decir sencillamente si bueno pues si yo he utilizado mucho, he utilizado poco, puedo poner unos fondos, cuáles son mis direcciones de correo, cómo está utilizado mi OneDrive, podría poner en algún sitio pues añadir una foto, hacer publicaciones en un blog, etcétera. Bien, toda esta información es un poco la información pública que yo voy a tener en este entorno en el cual con todos los usuarios de mi institución, de la licencia Office 365 de mi institución, pues van a poder ver esta información que yo voy a tener, cuyo control lo tengo yo en esta página. Bien, hay otra opción que es la de mi cuenta en la cual tenemos toda una serie de opciones de configuración que iremos viendo pues de una manera, algunas de ellas un poquito más detallado, las más importantes y bueno, aquí la verdad es que contempla mucho, muchas diferentes opciones.